A ver cuántos están contentos en esa noche, dicen amén Vamos a ponernos de pie Y que vive Cristo Jesús Es Él Y eso se vale a danzar y se vale a bailar Vive Jesús el Señor Vive Jesús el Señor Vive Jesús el Señor Vive Jesús el Señor Vive, vive, Él vive, 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 vive Jesús el Señor Vive, vive, Él vive, vive, vive Jesús el Señor Reina 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 Jesús el Señor El vive, vive, el vive, vive, vive a Jesús el Señor Él sana, sana, Él sana, sana, sana que sufre el Señor A ver levantarnos las manos arriba, aplaudiendo Eso, que bonito, que bonito Y ese grito de júbilo Y ese grito de victoria Eso, que bonito por supuesto Así que vamos a seguir cantando Y glorificando a nuestro Padre Celestial En esta preciosa hora de la noche Así que, por supuesto, le damos las gracias A nuestro Padre Celestial Porque en esta noche nos permite alabarle Y hoy, verdad, hemos escuchado Tantas palabras del Señor Y que nos hace más comprometeros A su presencia Y, verdad, para poder alabar Y glorificar a su Santo Hombre Vamos con esto, para cantar Red de Reyes, Señor de Señor Con mucho sentimiento A todos nuestros hermanos allá en la Unión Americana A los patrocinadores, por supuesto Muchas gracias también por esta confianza Que el Señor lo bendiga Allá en la Unión Americana Vamos con esto Para ti, Señor Jesús, quiero dejar que el viento En mi corazón Quiero decir, llorar el dolor Al verte la cruz Yo quiero decir, llorar el dolor Y arriba, 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 arriba ¡Ánimo! Porque eso va para ti, maestro, bueno. Oh Jesús, yo quiero decirte lo que yo siento en mi alma. Oh Jesús, yo quiero decirte lo que yo siento en mi alma. Tu vida, tu vida. Tu vida, tu vida. Tu vida. Prometo a la madre, prometo. Adorarte El son la mano arriba, todos los católicos alegres en esta noche Arriba, arriba, arriba Díselo Oye tú, yo quiero decirte, lo que yo siento en mi alma Oye tú, yo quiero decirte, lo que yo siento en mi alma Oye tú, yo quiero decirte, lo que yo quiero decirte, lo que yo siento en mi alma Oye tú, yo quiero decirte, lo que yo quiero decirte y lo que yo Prometo alabarte, prometo, niño, adorarte. Adiós, de cruz, adorarte, moriste, 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 Prometo alabarte, prometo, niño, adorarte. Amén. Y el voto ahí fue aquí. Y saludos, saludos. Y hermanos, ahí en la Unión Americana. Amén. ¿Y cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Los que quieren cantar todavía diciendo, amén. Dice, después de la tormenta viene la calma. Muchas bendiciones para animar a nuestra hermana Juana. No sé si obvio, la hermana Juana, chocuchón, en estos momentos. Hermana Juana, la hermana que está de fiesta, ¿está por allá? A nuestro hermano Tomás, con su amada esposo. Vamos a dar aplausos a esta linda hora de la noche. Amados hermanos, después de la tormenta viene la calma. Cantamos con gozo, tenemos discos a la venta. Esta es la última alavance que acaban cantar, pero a través de los discos todos los días que van a cantar. También a la agrupación, también, Fe Divino. Creo que tienen el disco más reciente también, ¿verdad? Ahí está. Vale la pena, Chilo, ojo, ni discos cristianos. Porque sé que, amados hermanos, que lo ojo ni discos mundanas son canciones pasajeras. Pero vale la pena, Chilo, ojo, discos cristianos, porque cojo campec al Rey de la Gloria con Cristo Jesús. Aplausos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Muchas bendiciones a todas las solistas, los hermanos predicadores, a un hermano trompetista de la agrupación Salem. Muchas bendiciones, bienvenido y gracias. Cantamos con gozo, con mucha paz. Y esto dice así. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Espíritu Santo, por los ocho años de victoria, ocho años de derramamiento. Gracias por tu poder, Espíritu Santo. Sabemos que sin tu amor, sin tu presencia, nada somos. ¡Aleluya! Vamos a seguir adelante, mis amados. Viene la tormenta, pero también viene la paz. A ver si van a cantar. ¡Arriba, pasajín! Después de la paz. Después de la paz. Después de la paz. Viene la paz. Si a Cristo de rodillas, tú se lo pides. En el nombre de mi Cristo, sagrado nombre, tendrán que huir. Toma mis manos, Señor. Toma mis manos, Señor, toma mis manos, Señor. Toma mis manos, Señor, para seguir. Para seguir. Para seguir. Como me canso. Para seguir. Como me cansou. Y cuantos dicen amén, cuantos dicen aleluya, honor y gloria para ti mi rey Solo tú que nos das la honra, nos das la paz, nos das la victoria mi amado Te amamos y te adoramos Más hermana Juana, mucho año en las cosas del Señor Ha seguido testificando el poder del Espíritu Santo Vamos a cantar todos, como dicen Después de la tormenta, viene la calma Si a Cristo de rodillas, no se lo pide el de natal No importa que lesiones del enemigo te hagan sufrir En el nombre de mi Cristo, sagrado nombre, tendré que huir Toma mis manos, toma mis manos, para seguir Toma mis manos Señor, toma mis manos Señor Toma mis manos Señor, para seguir Para seguir Para seguir Toma mis manos, como dicen Seguir con mi Jesús Dios les bendiga a todos los que están allá en Estados Unidos A seguir caminando, a seguir caminando con Cristo Jesús Dios les bendiga pueblo de Dios Es quien vive, es quien sana, es Cristo quien reina, Cristo quien viene Gracias por ver el video Gracias por ver el video Héroe, héroe Es aquel con una capa en su espalda Héroe, héroe Que puede amenazar con la mirada No es quien sana, la dió, eh Me ha planado Héroe, héroe No es quien dona un millón al orfanato Héroe, héroe No es aquel que viaja y ve No es aquel que viaja y ve Héroe, héroe Porque inversión, la muerte y el pecado No usó almas, la palabra fue su estrado Héroe, héroe Es aquel con una capa en su espalda Héroe, héroe Héroe, héroe Escuchando en la radio Héroe, héroe Héroe, héroe Héroe, héroe, héroe Héroe Y ese mambo para mi héroe Héroe, héroe Héroe, héroe La fuerza católica La cita es tuyo Héroe, héroe Héroe, héroe 23 Héroe Hay 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 En No usa capa ni máscara Solamente dio su vida en la cruz del pelvario Y yo entengo vida eterna y vida en abundancia Por eso le damos gloria y gloria Al ritmo de la cunga, la tambora y la huina Y los pulmones de la orquesta viene con esto y dice ¡Ve divino! Con todo amor cantándole al héroe Que derramó su sangre en la cruz del calvario ¡Ve divino! 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 Manuel Eladio, quien es el patrocinador de este ministerio como también a nuestros hermanos del grupo juvenil Manuel, que bendiga a nuestro hermano también Manuel Tabriz que es predicador de la 20 Palabra de Dios y a querer patrocinar estos hermanos también con animar a nuestro hermano Cruz que es el director de este ministerio, felicidades mis hermanos en esta noche vamos a seguir cantando al Rey de Reyes y Señor de los Señores fuertes aplausos al Rey de los Reyes y Señor de los Señores Dios cuida de mi bajo la sombra de sus alas todo va a estar bien todo va a estar bien Dios cuida de mi y el Señor es el que nos cuida todos los días de nuestra vida Necesito aprender un poco aquí Necesito aprender un poco allí Necesito aprender más de Dios porque Él es el que cuida de Dios porque Él es el que cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Dios cuida de mí bajo la sombra de mí bajo la sombra de sus alas bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí yo amo su casa y no hago sol yo no estoy solo porque yo sé que cuida de mí y sabes que mi hermano el Señor está contigo día y noche por eso levante tu alabanza y tu adoración en esta noche si en mi vida no hay dirección tu haré una decisión yo sé que existe alguien que me ama su mano me sostendrá si una puerta se cierra aquí otras puertas se abren allí necesito aprender más de Dios porque Él es el que cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí yo amo su casa y no hago sol yo no estoy solo porque yo sé que Él cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí y yo amo su casa y no hago sol yo no estoy solo porque yo sé que cuida de mí Dios cuida de mí Porque contigo yo me encuentro seguro y protegido Y protegido Y es la fuerza que ha toblejado Si tú sabes que Dios es el divino para que no te equibujes Tú no estás solo, no, no, yo cuido de ti aunque tú ni cuenta te das Porque yo te amo, hijo mío, hijo mío Pero qué sabor Oye Juanito, y si no es de no es de no es de dime qué es Goza los santos, como tú lo pediste papá Amén En los Estados Unidos, de verdad muchas gracias por haber prestado la confianza a este ministerio mis hermanos Van compartir de que este ministerio es casi reciente Pero el Señor nos ha bendecido grandemente y esperamos la voluntad del Señor en un futuro mis hermanos Que el Señor pueda bendecir todavía este ministerio Los hermanos de la unción de Cristo, muchísimas bendiciones, muchas gracias también por compartir esa gran amistad De verdad nos sentimos muy honrados de compartir con ellos también en esta hermosa hora de la noche Y vamos a terminar con este canto para animar a nuestra hermana Juana con todo el corazón Confío en tu palabra, tengo fe en ti que no estoy solo Porque tu palabra dice, clame a mí y yo te responderé Te enseñaré Cosas grandes y ocultas Que tú no conoces hijo mío Y cántale con sentimiento Robert Vamos diciendo todo ¿Por qué te apliques en este dolor? Si tú sabes una cosa Yo estoy contigo Yo estoy contigo Y no te dejaré Ay, hija mía ¿Por qué lloras? ¿Por qué te apliques en este dolor? Si tú sabes una cosa Yo estoy contigo Y no te dejaré Te amaré Y te responderé La mamá La mamá El hija mía Y te responderé En oración te buscaré En oración te clamaré Y él Escuchará tu voz Gracias espíritu Por estar siempre a mi lado ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? En este dolor En este dolor Si tú sabes una cosa Yo estoy contigo Y nunca, nunca Te dejaré Me llorar Ay, hija mía Ya no llores más Ya no llores más Y nunca, nunca Por el que te apliques En este dolor Si tú sabes una cosa, yo estoy contigo y no te dejaré. Clama a mí y yo y te respondé. Clama a mí y yo y te respondé. En oración te buscaré, en oración te clamaré. Y él escuchará tu voz. ¡Uepa! Y esto es algo diferente, tan diferente, con ambiente de... ¡Uepa! Y desde Chirichalván, Santa Catarina y Zaguachán... ¡No, no, 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 no!